Y la madrugada de este lunes falleció de una insuficiencia cardíaca del cantor de Margarita Francisco Mata, gloria del folclor nacional y patrimonio cultural viviente del Estado de Nueva Esparta. Su talento artístico, el respeto y la admiración conseguidos en todo el país tras 40 años de trayectoria profesional, favorecieron su designación como gloria del folclor nacional y patrimonio cultural del Estado de Nueva Esparta. Su consolidación como cantante se materializó con su incorporación al conjunto huayquerí en 1960. Su paso por esta agrupación le permitió grabar dos LP con el sello disco moda y crear el ritmo motivo huayquerí, que según lo define es una mezcla con el merengue que se distingue por la forma particular de tocar el cuatro. En su fructífera carrera logró grabar 28 producciones en su afán por rescatar la música venezolana. En su fructífera carrera logró grabar 28 producciones en su afán por rescatar la música venezolana. En su fructífera carrera logró grabar 28 producciones en su afán por rescatar la música venezolana. En su fructífera carrera logró grabar 28 producciones en su afán por rescatar la música venezolana. En su fructífera carrera logró grabar 28 producciones en su afán por rescatar la música venezolana. En su fructífera carrera logró grabar 28 producciones en su afán por rescatar la música venezolana. Gracias por ver el video.